Anita, bienvenida. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Qué gusto verte. Sí, señor. Gracias. ¿A quién tienes en este momento, Anita? ¿Hay una hija tuya también? ¿Quién te puede echar una mano? Porque te veo un poquito sola en ese lugar. Se fue tu hijo y lamentablemente quedaste un poquito como desorientada, ¿no? Desamparada. Desamparada. Y eso es una sensación muy fuerte, Ana. Sí, señor. ¿Qué dice tu hija? Ella procura estar conmigo, pero por el asunto de su trabajo, o trabaja o ve por mí. Es que no tiene alternativa tampoco. Sí, señor. Ella está trabajando hacia el destajo. ¿Por qué? Porque las citas médicas, por lo menos la semana entrante tengo muchas citas seguidas, ¿sí? Ok. Entonces, ella no tiene... Usted sabe que uno trabajando de ciento no le van a dar todos los días el mismo permiso. Entonces, por eso ella trabaja así, ¿sí? Porque no es posible y yo pues sola, a mí sola no me atienden en el médico. Anita, ¿cómo es la partida de tu hijo? Detona todas estas enfermedades y se complica mucho más tu salud. Le cuento que ha sido terrible. Terrible porque yo nunca pensé en enterrarlo yo a él, que él me enterrara a mí. Claro, Anita. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Nadie quiere enterrar a un hijo, Anita. Es un dolor muy profundo y lo entendemos aquí. Casi que puedo sentirlo en este momento. Pero tienes que también darle un gusto a él, que quería verte bien, que quería verte caminando. Entonces, tienes que seguir adelante con tus tratamientos. Sí, por eso estoy esperando una cirugía, porque es que a consecuencia de que tanto tiempo me ha demorado la cirugía de cadera y mis hijos les tocó meter una tutela porque ya llevamos cuatro años y que sí, que no, que mañana, que pasado. Entonces, colocaron una tutela entre mi hijo y mi hija y al fin me salió la cirugía de lo de la cadera. Gracias a Dios lo de la cadera quedé muy bien. Pero ahora tengo problemas con la rodilla derecha. La rodilla la tengo totalmente encogida. Tengo 10 centímetros de... Diferencia. De diferencia. Sí. Y pues por eso no... Y supuestamente el doctor de cadera me colocó una cita prioritaria para que me hicieran la cirugía desde el año antepasado. Y esto no se ha cumplido. Familia Bravísimo, en este momento hay unas prioridades urgentes. La salud, que te puedan mejorar, que se puedan hacer bien esos tratamientos, pero sobre todo la movilidad. Tus desplazamientos, tu vivienda, estás en un tercer piso. Sí, señora. No hay ascensor. Anita tiene que subir y bajar escaleras en las condiciones en las que ella se encuentra, que son tan limitadas. Entonces, pues hay que cambiar de casa. Sí, señora. Hay que tener plata para pagar un mejor arriendo, ojalá sea un primer piso, o si no, ¿por qué no conseguir la cuota inicial de una vivienda propia digna, merecedora? Anita. Sí, señora. Una invitación. Sí, invitamos a la familia Anita, que se ponga la mano en el corazón. Que entiendan esta situación. No es fácil emocionalmente perder un hijo. Todos lo sabemos. Y esto ha afectado a la salud de Anita. Pongámonos la mano en el corazón y ayudémosle a ella. Ahí está apareciendo el Neki, la biplaca, todos los números que aparecen en pantalla. Creo que no alcanzo a leer. Es un Neki. Es un Neki. Para que le demos una mano a Anita, hoy por ti, mañana por mí. Algún día vamos a necesitar también esa ayuda y es momento de hacerlo. Anita. Sí, señor. Sí. De todas maneras, a las personas que me colaboren, no sabe cómo le agradezco. Y gracias primero que todo a Dios. Se los encomendaré a Dios. Que le siga multiplicando lo que me puedan ayudar. Muchas gracias. Muy amables. Los recorridos, los desplazamientos de Anita son bastante complicados. No puedes estar erguida completamente, tienes que moverte muy despacio, tienes que andar con unas muletas. Exacto. Y la mayoría de veces se toca valerte por ti misma porque tu hija, a pesar de que ella trata de estar lo más pendiente de ti, pues también tiene que producir. Tiene que trabajar para poder ayudar a mantener un poco esta situación de ustedes. Bueno, empecemos con buenas noticias, ¿vale? Empecemos con buenas noticias porque nuestros aliados de supermercados, mercados Camacho Premium, siempre están atentos a darnos una mano. Y hoy quieren darte una mano, Anita, con un mercado completísimo. Mira esto que llega aquí. Gracias a Dios. Ahí vas a tener por lo menos la comida, algunas cosas de aseo garantizadas durante este tiempo mientras recuperas tu movilidad. Es un punto de partida, Anita, ¿oíste? Sí, señor. Muchas gracias, le agradezco mucho. Ahí siguen apareciendo los números, por favor. Ayudemos a Ana. Gracias a supermercados Camacho Premium y gracias a ustedes también, por favor, que yo sé que van a entrar, mucho dinero va a entrar a esas cuentas que aparecen ahí porque hay muchas necesidades, Moni Molano. Sí, no todos tienen la capacidad económica para hacer una donación grande, pero todo suma. Dos mil, cinco mil, diez mil. Todo suma. 50 mil pesos, todo va sumando y va ayudando a que puedas tener a Ana María, a Ana Beatriz, una mejor calidad de vida. Que eso es lo que se ha vuelto prioridad también en nuestro programa. No solamente sonrisas, diversión, entretenimiento, desde la comodidad de nosotros aquí en este programa, desde la comodidad de la familia Bravísimo en sus casas. Es poder ponerle la mano en ese corazoncito y ayudar a esa persona que lo está necesitando, como en este caso es Anita, que prácticamente está sola. Muchas gracias, muy amables. Anita, yo te veo entera, más allá de tus problemas de movilidad, te veo lúcida, te veo bien, hablando bien, todavía estás para producir. Yo lo que quiero es que me puedan operar y poder caminar nuevamente. ¿Qué hay que hacer para eso, Anita? Pues me han aplazado tanto, tanto la cirugía, me la habían aplazado entre enero y febrero, y de enero a febrero ya pasaron a junio. Entonces no tengo, o sea, ya mi hija le me colocó un QBP, que se llama eso, ya he metido dos QBPs así, pero no. Le dieron respuesta que ya Compensar había dado la orden para la cirugía, pero que ya el cirujano, el doctor Rocha, no tiene agenda para poderme operar. Y no hay manera de cambiar de médico, es una situación peritaria. Pues la verdad, la verdad no, porque no tengo cómo hacerlo, ¿sí? Estudia, tenía que, así como dice el dicho, a lo que ellos digan. A lo que hay. A lo que hay, sí, porque no, materialmente yo no puedo pagar un médico, ¿sí? Claro. El que me pagaba el médico era mi hijo, ¿sí? Pero como él no está, pues me tocó por medio de un CISBEN, y eso es lo que tengo ahorita, por medio de un CISBEN, no es más. También es el llamado a las autoridades competentes para que adelantemos la cirugía de Ana, que si alguien nos está viendo hoy, algún funcionario, alguna persona que trabaje en ese sentido, en ese CISBEN, nos puede dar una mano y adelantar un poco esa cirugía. Cada mes que pasa para la vida de Ana es un deterioro más de su rodilla, y ella necesita caminar, porque yo la veo todavía con vida útil, te veo vital, te veo con fuerza, te veo con ganas, más allá del tema emocional, pero hay que corregir primero el tema de movilidad. Ana, aprovechemos las cámaras, mándale un mensaje a todas las personas que están en este momento viéndonos para que te ayuden en tu situación. Les mando un mensaje para, lo primero que todo, quiero volver a caminar, me siento competente para poder trabajar, no sé en qué, pero pues Dios verá que me va a poner en mi camino, pero quiero trabajar y quiero ayudar. Por favor, por favor, y si hay alguna persona que esté interesada en la cirugía mía, no sé, no sé, pero por favor, les pido el favor que me colaboren, a ver si yo puedo volver a hacer la misma que era antes. Claro que lo voy a hacer. Eso se va a lograr. Bajarse la misma que era antes y mejor, Anita. Ana, tu hija me contabas que trabaja vendiendo agendas, unos cuadernitos, unos libritos, ¿cómo podemos ayudarla ya también para que ese negocio se crezca? Pues ahí sí, la verdad, no sé, decirle, Mónica, porque no tengo ni idea, la verdad, no sé. Pero bueno, el dinero que entre también puede ser un porcentaje para que ella compre sus materiales, para que ella pueda seguir trabajando y progresando y seguir ayudando a su mamá, porque ella sí la está honrando de verdad. Bueno, hay un punto de partida, Anita, hay las ganas de hacerlo, hay una familia bravísima, solidaria, generosa, hay un mercado para arrancar con el pie derecho esta semana y que esa comida esté garantizada. Pero sobre todo hay un llamado para que las autoridades competentes puedan adelantar esa cirugía de Ana y ponerla a caminar pronto y que ella sea la misma de antes y que pueda empezar, como dice ella misma, a producir, a trabajar, porque está muy lúcida, está muy entera todavía. Número telefónico, si quieren llamar, si quieren preguntar, si quieren saber más de Ana y Beatriz y también para las transferencias económicas, 320-257-9648. Y es el mismo número para llamadas y para Nicky. Bueno, Ventelis, le vamos a darle cobijita también a Ana, le vamos a dar su pocillito. Hola, ¿cómo te va? Un regalito para ti, con mucho amor de parte de Bravismo. Muchas gracias, la cobijita. Bueno, muchas gracias, muy amables. Estamos apoyándote. No tenemos tu situación, Anita, no te sientas mal, son circunstancias de la vida. Sabemos que todos los seres humanos tenemos esa vulnerabilidad, en cualquier momento nos cambia la vida de un día para otro, con algo que pase. Y hoy queremos decirte, estamos contigo, no te vamos a dejar sola. Bueno, gracias, muy amable. Vamos a dar un seguimiento a todo esto, los números que aparecen en pantalla y bueno, a seguir. Claro, muchas gracias, Martín. Tú seguramente extrañas mucho a tu hijo, lo piensas, oras por él. Él está haciendo tal vez eso por ti. Sí, señora. Tal vez nos trajo en el camino, fuimos... Instrumentos. Este instrumento, este canal para poder ayudarte en este proceso de vida que estás viviendo, Anita. Adelante, Anita. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacerlo, ¿qué? Sí, señor, muchas gracias a todos. Les agradezco su granito de arena y que Dios los bendiga y que les siga, ojalá les siga produciendo mucho más de lo que me puedan dar. Muchas gracias, muy amable. Bueno, esto es parte de la esencia de Bravísimo también. Lo hacemos de corazón, ahora lo hacemos para llamar la atención y para aprender un flash. Pero sí, lo hacemos de corazón y nos gusta ayudar a la gente. Darle una mano a las personas que lo necesitan y decirles, Bravísimo está contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!